Con una mirada al pasado Un 14 de noviembre pero de 1892, nació en la ciudad de San Luis Potosí, Jesús Silva Herzog, escritor, historiador y economista. En 1974, la Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer, y hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Gracias por ver el video.